Bueno, pues como le pregunté a Ariel, muchas gracias a Ariel por la ayuda, la verdad, ya de primeras, así nada más empezar el capítulo. Pero bueno, básicamente tenemos que ir al este, ¿vale? De aquí de la ciudad de Gobi, por cierto. Claro, para el izachuche, pero ¿cuántos me quedan? Esa es la pregunta. Que por cierto, ¿qué os pareció el combate ayer? Yo creo que no estuvo nada mal, la verdad. O sea, yo creo que no lo hice tan mal. A ver, sí que es verdad que los dos primeros dinosaurios se me fueron, pero yo creo que no lo jugué mal del todo. Tenemos que ir al sureste, ¿vale? Ahí a eso que se ve al sureste del mapa. No sé si con 27 palizachuches me va a dar, pero bueno, tampoco quiero gastar el libro maestro, porque a lo mejor, yo que sé, después del... Bueno, antes de ir a por el... Joder, no me va a salir ahora. A por el Dr. Z. Vale, por aquí. Antes de ir a por el Dr. Z, podríamos usar el libro maestro. Así me sube el nivel máximo de los dinosaurios. Y yo que sé si los tengo a nivel... Por el que tengo al 60 el Carnotaurus, que no creo porque probablemente se me muera al principio. Ante cada combate me refiero, obviamente. Vale, es por aquí. Sí. Y aquí teníamos que llamar al Futabasaurus. Ahí está. Vámonos. Al otro lado. Y... Nada, pues eso. Nos quedan tres revanchas, ¿vale? Que son Thunder, Úrsula y Seth. Y... Con esta nos quedarían dos. Al hacer esta, me refiero, obviamente. Así que, mira, fíjate. Esta nivel espesa nunca se va, ¿verdad? Quiero decir, está aquí cada vez que buscamos a Ganalfa. Oye, Red, ¿nos crees que los dinosaurios de Ganalfa se están volviendo más poderosos? Sí, Max, me he dado cuenta. Tenemos que tener cuidado. Pero mucho cuidado, ¿eh? A ver, yo no sé por qué no tengo mapa de esta zona. Porque yo no tenía mapa de esta zona, no me acuerdo. Es por la cara esto un poco, ¿no? ¿Por qué no tenía yo mapa de esto? ¿Por qué no tenía yo mapa de esto? Bueno, no sé por qué, pero... Yo voy a ir por aquí, ¿vale? Yo voy a ir yendo todo el rato para la izquierda, ¿vale? Y si no, pues voy para la derecha. Y ya está. Y tarde o temprano acabaré... Encontrando el camino, digo yo. Vale, parece que... Vale, es que aquí parece que puedes entrar. Pero no. Lo mejor es que estoy yendo bien. Espérate que soy un puto genio, ¿eh? Estoy aquí. Eh, no. Dame un momentillo. Voy a guardar... Pero yo no sé por qué no tengo el mapa del bosque. ¿Dónde coño está el mapa? Me pone un poco nervioso, la verdad. No sé a ver dónde coño está el mapa, pero bueno. Tampoco pasa nada. Voy a hacer guardadillo por si acaso se me lía. No sé por qué guardan todos, la verdad. Si eso es lo que suelo hacer cuando acaba el capítulo, pero bueno. Voy a intentar hacer combate normal, ¿vale? Y si se me lía, pues hacemos el combate con el guardado mágico, ¿vale? Os está esperando. No se irán tan bien las cosas esta vez, niños. Hoy podréis contemplar la maravilla de la química. Buah. A ver con qué me sale este hombre. Porgosaurus. No conseguiréis el tesoro de Zoe. Jamás. Sí, adelante. Está ganando una zurra. Yo voy a ir con lo de siempre. Creo que me van a hacer el counter. Vale, empezamos bien. Porque ya digo, siempre... Yo voy a empezar siempre a intentar el... Basta de movimientos críticos. Claro, pero se refiere a que me va a hacer el mío o que él no quiere hacer el... Es que no lo sé. Vale, a que él no quiere hacer el suyo. Ok. Vale. ¿Qué hago? ¿Con qué hago se refiere a que va a intentar lo mismo? Es que no lo sé. No creo que me vaya a hacer el crítico. Así que voy a tirar por buscar el empate. Hijo de la gran puro. Pero se ha dicho qué hago. Si no me ha dicho nada de... Si me ha dicho qué hago. No me arriesgaré aquí. Me la juego a que haga tijera. Era tomar por culo, tío. Ah, que hijo de la gran puta, tío. La química en todo su esplendor. Joder, y no le metió los movimientos al Spinosaurus. Pero que me pase al Irritator. ¿Qué digo de Spinosaurus? Pues vale. Me dice que me va a enseñar la química en todo su esplendor. Le hago tijeras, se la pela. Bueno, pues vale. Yo qué sé. Vale, le está ganando una zurra. Yo creo que va a intentar hacerme el counter. Pero lo malo es que no tengo movimientos que le peguen fuerte. Claro, es que no le quito una mierda. Es que creo que me sirve más que se muera este tío. Nada, nada, que se muera. Y a tomar por culo. Es que ahora mismo no me sirve de nada el Irritator. Es que como no me sale lo que va a hacer, pues yo qué sé. Voy a hacerle esto. Ah, vale, que tiene dos. Ok. Ok, supongo. No me arriesgaré aquí. A ver, no puedes hacer otra cosa, macho. Voy a hacer así. Vale, menos mal. Algo de suerte, por lo menos. Yo qué sé. Basta de movimientos críticos. Por tanto. Lo va a hacer él. Yo creo que no. Ah, venga ya, tío. Es que basta de movimientos críticos es hazme el crítico. Fóllame el culo. Y ahora no sé qué coño ha dicho. Pues nada, voy a hacerle esto. Me da a tomar por culo. Vale, la química en todo su esplendor. Por tanto, en principio debería hacerme el crítico. Vale. Gracias. Sabía vital. Es que no sé qué hace eso. La verdad. Te está ganando una zurra. Vale. Me va a intentar hacer esto, ¿verdad? Verdad. Vale. Venga, va. No me arriesgaré. Pues yo tampoco me voy a arriesgar, creo yo, ¿eh? Vale. Ok. Uf. Es que dice otra vez que no se va a arriesgar. Pero es que si yo hago piedra seguro que me hace algo de que no sea de tijera. Voy a jugármela. Vale. Menos mal. Tengo todavía una pequeña oportunidad. ¿Pero qué es lo que hace la sabía vital? Es que no lo sé. No me arriesgaré. O sea, sigue diciendo lo de que no se va a arriesgar. Es que no entiendo. Es que no lo entiendo. O sea, ¿por qué dice no me voy a arriesgar? Ere un genio malvado. Ahora podéis contemplar la grandeza de la química. Pero no entiendo. O sea, ¿cuál es el sentido de eso? O sea, dice no me voy a arriesgar. Me hace tijeras. No me voy a arriesgar. Me hace tijeras. No me voy a arriesgar. Me hace papel. Pero, tío. O sea, que no entiendo. Sí, sí, sí. Lo que tú quieras. Pero que no tiene sentido eso. A ver. Va a empezar con esto. Va a empezar con eso. Porque le gusta mucho intentar hacerme el counter. Nada más sale. Vale. Y ahora la cosa es. ¿Qué me va a hacer ahora? Dice basta de movimientos críticos. Pero esto es que me lo está pidiendo a gritos, ¿no? ¿O qué? O me va a hacer tijeras. Es que no lo sé. Vale. ¿Qué hago? Claro. Aquí es donde ya me surgen las dudas. ¿Qué hago? ¿Y qué hago yo? Voy a hacerle papel. Porque es que no sé qué. Y ahora no lo he leído. Tócate la polla. Y tócate la polla. Voy a hacer así. Vete a tomar por culo. Vete a tomar por culo. Y vete a tomar por el puto culo. ¿Aquí qué me ha hecho? No lo sé. No me acuerdo. Vale. Ahora vas a conocer el poder de la química. Aquí me va a hacer papel. O sea, si no me hace papel aquí. Después de decirme este es el poder de la química. Es para matarlo. Vale. Gracias. Gracias. Sí, sí, sí. Lo que tú digas. Ok. ¿Qué hago? ¿Y qué hago yo, cabrón? O sea, es que qué diálogos de puta mierda son estos. Es que no me dan ni una puta pista de qué cojones van a hacer. O pues vale. Yo qué sé. Es que no entiendo esto. Te voy a enseñar qué es la química en todo su esplendor. Aquí voy a usar el crítico. Entiendo. ¿Me puedes explicar? ¿Me puedes explicar este puto diálogo de mierda de... Vas a ver qué es la química en todo su esplendor? Que es para hacerme el puto crítico. Y me hace piedra por la cara. O sea, ¿qué sentido tienen los diálogos de verdad? Es que para eso que no los pongan y que sea aleatorio todo y a tomar por culo. O sea, ¿qué sentido tiene esto? Y encima si no me salen, pues bueno, acuéstate y suda, ¿no? Acuéstate y suda mucho. Y ya encima no me salen los diálogos, pues... Acuéstate. Es que no entiendo esto. Coños. Con los misclips de la polla. A ver si reparto doble, fuera. No me arriesgaré aquí. ¿Qué significa eso? Que me va a hacer... Piedra. No, que me hace papel. Es que no le veo el patrón. No le veo el sentido, no le veo nada. No le veo nada ahora mismo. No le veo nada ahora mismo. Y encima, pues es lo que estoy diciendo. Los diálogos se saltan por la puta cara porque yo no estoy clicando cuando estaba hablando. Como es normal y lógico. Siempre que salen me quieren hacer el counter al crítico. No me arriesgaré aquí. Vale, o sea, que va a hacer tijeras. Vale. O sea, cuando dice no me arriesgaré, ¿qué no va a hacer el crítico o cómo? De verdad, ¿qué pasa aquí? Es que no entiendo. Puedo predecir tus movimientos. Vale, me va a tirar el crítico yo creo aquí. Y no tengo nada de acuerdo. Le voy a enseñar que es la química en todo su esplendor, pero en principio... Solamente le queda un papel y una piedra. Pero me enseñas que la química en todo su esplendor no usa su crítico. Pues vale. Ok. Efímero. ¿Efímero? Ahora me toca ganar a mí. Bueno, lo de siempre. A ver qué dice esta gente. Ahí está. La muñequera de Zoe. Xander es un genio. ¿Qué le ocurre a ese plan perfecto? O no, Úrsula me va a matar esta vez. Vale, bien. Recuperado fragmento de piedra y muñequera. Lo mandamos al labosaurio y... Entonces te daría una buena zurra si no trajera a su muñequera. Ay, y no dice nada. Bueno, vale. Ok, Rex. O sea, Max. Vamos a teletransportarnos. Y... Quiero mirar el movimiento ese de efímero. A ver qué... Personalizar. Configurar movimientos. Voy a ver eso de efímero. ¿Qué coño es? Efímero. Derrota al enemigo en un instante. Un campo de batalla de viento. Pero derrotar al enemigo en un instante es que se lo carga 100% o no. Porque claro, es que entonces... No sé. A ver, yo me lo voy a poner, pero... No me da muchas buenas vibras eso, ¿eh? Por cierto, a este le vamos a meter ya los movimientos porque esto ya es vergonzoso. Mira, la ducha mágica. Aquí. Garras de interferencia mismamente. Me la pela. Aquí. ¿Era la presa o...? Las bermudas creo que era la buena, ¿verdad? Y aquí. El río infinito yo creo que es el bueno, ¿no? Vale. Y nada más, creo yo. Así que nada. Voy a ir, de hecho, a la... A la siguiente zona, que es la de América. Estados Unidos. Como queráis llamarlo. Vale. Y ya lo dejo por ahí, ¿vale? Eh, una... Joder, ¿qué me pasó con el micro últimamente, coño? Me ha pasado también el capítulo de hoy de Pokémon Mundo Misterioso. No entiendo nada. A lo mejor es que lo tengo demasiado cerca para los gestos que quiero yo hacer con las manos. Pero yo qué sé, tampoco es que gesticule tanto. Eh, pero bueno. Yo sí voy a decir... Ah, sí. Eh... Esta parte... Quiero preguntaros una cosa, ¿vale? Sobre todo si Ariel me puede responder. Eh... Ya digo, te digo a ti, Ariel, porque eres el que me suele responder. ¿Oceanía y América del Sur o Sudamérica se pueden visitar? ¿O están ahí para completar el mapa simplemente y no se puede viajar? Es que no me acuerdo si lo he preguntado ya. Eh... Que puede ser que lo haya preguntado ya y no me acuerde yo. Pero bueno. Si me podéis decir eso en los comentarios, os lo agradecería bastante. Y nada. Nos vemos mañana con Matinosaur King. Nos quedan dos revanchas, el Doctor Z y luego ya empezamos a hacer mi obsesión con el 100% de los juegos. Así que nada más. Lo dejo por aquí. Bye, bye. Coffee l adiós. Bye, bye. ¿... Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.